Nuevo fichaje para la Unión Deportiva Las Palmas. Llega Nacho Gil, otra medida de urgencia de la Unión Deportiva para salir de la crisis, cedido hasta junio por el Valencia. En el Club Deportivo Tenerife, Martí se la juega. Algunos dicen que podría ser destituido. El director deportivo se empeña en que no. Ya veremos qué ocurre el domingo. En baloncesto, imparable Canarias, que celebró su clasificación para la Copa del Rey de baloncesto, va puleando a un histórico del básquet europeo como el Pauk. Y por su parte, el Gran Can, malas noticias. No acabó contenta. La gente en el recinto insular de Las Palmas de Gran Canaria cayó ante el Galatasaray y se complica la clasificación el Gran Canaria. Muy buenas noches. Tiempo para el deporte. Mírame esporte, mírame televisión. Arrancamos hablando, como siempre, directos al grano. De la Unión Deportiva a Las Palmas. Una unión deportiva que celebra la victoria ante el Valencia casi como el comer. Necesitaba ganar el equipo de Paco Gémez, que venía de una dolorosa derrota. Se hizo ante el Girona, cuando todo se cuestionaba, cuando se hablaba de posible desastre, cuando incluso algunos hacían cálculos sobre en qué jornada estaría descendida la Unión Deportiva a Las Palmas y eso que queda, casi media liga por delante. Llegó el Valencia al recinto de Siete Palmas y cayó derrotado por el equipo de Paco Gémez en una semana en la que precisamente el Valencia cede a Nacho Gil. Lo van a ver ahora de inmediato. Futbolista del Valencia cedido hasta junio. Un futbolista, por cierto, de 22 años que puede jugar en cualquier parte prácticamente de la vanguardia del ataque de Paco Gémez. Futbolista muy polivalente de 22 años que ha pasado por todas las categorías inferiores del conjunto Che y que, como decimos, fue clave en el ascenso del Valencia-Mestalla el año pasado de segunda división B a segunda A con Curro Torres en el intento de ascenso. No lo consiguieron finalmente porque el Albacete les apeó en la última eliminatoria. Pero fue uno de los futbolistas más destacados de segunda B. Este año incluso ha participado y ha debutado con el primer equipo en primera división y en Copa. Ahí lo están viendo. Nacho Gil dicen que es una de las más firmes promesas del fútbol español. De todas maneras, hay opiniones para todos los gustos. Algunos en Gran Canaria se congratulan. Otros dicen que la Unión Deportiva sigue formando a jóvenes promesas de otros clubes. En cualquier caso, un refuerzo cuanto menos interesante para la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos hablando del capítulo de los que llegan, pero hay que hablar también de los futbolistas que se van o que se pueden ir. Ya saben que uno de los puntos y de los momentos más desagradables de las últimas semanas en la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el de Loic Remy, un futbolista que llegó cedido a la Unión Deportiva Las Palmas, que llegó, perdón, en propiedad a la Unión Deportiva Las Palmas después de haber estado jugando, entre otros, en el Chelsea. Uno de los jugadores más prometedores también en su día hace varios años del fútbol europeo, que ahora ya casi casi en el comienzo de la parte final de su carrera parece que empezaba a vivir una segunda juventud de la Unión Deportiva Las Palmas. Le recolamos grandes goles esta temporada a Remy, ahí lo están viendo. Por ejemplo, el que le dio la victoria al conjunto amarillo ante el Athletic Club de Bilbao. Remy parece que se marcha y que si lo hace cedido, si se queda en España, se marcharía al Getafe. Ahí están viendo a Borja Herrera, otro de los futbolistas, joven promesa también del final amarillo, que este año ha dado al salto el primer equipo, que parece que también se podría marchar cedido al Real Valladolid de la segunda división española. Con lo cual estamos hablando de llegadas, la de Nacho Gil y de posibles salidas que están casi casi a punto de cerrarse, como son las de Loic Remy y Borja Herrera. Hablamos de la actualidad amarilla de cara al partido de este próximo fin de semana de la Unión Deportiva en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Casi nada, no va a ser nada fácil que la Unión Deportiva pesque algo positivo, aunque bien es cierto que puede servir como la luz que marca el camino lo que hizo el Girona. Hace apenas nada en el mismo recinto con un empate con gol de Portu. Eso quiere hacer la Unión Deportiva Las Palmas. Sería un muy buen punto donde apoyarse, hacer 4 de 6 y empezar a mirar ya la permanencia con algo más de optimismo. Momo tiene para 4 semanas, 4 semanas más. Va a tener Momo de baja, el futbolista amarillo, el veteranísimo jugador amarillo, que va a estar de baja el próximo mes de competición. Recuerden, por cierto, que termina contrato el próximo 30 de junio y que su futuro evidentemente está en entredicho. Por su parte, dos hombres que, por ejemplo, el año pasado fueron claves, importantísimos, en los momentos más dulces de la Unión Deportiva Las Palmas, como son Michel Macedo y Pedro Vigas, parece que encaran al fin la recta final de su recuperación. Insisto, todavía recordamos las subidas por banda de Michel Macedo, la robustez y la solidez de Pedro Vigas el año pasado en defensa, en el centro de la saga. Eso es lo que necesita la Unión Deportiva Las Palmas, recuperar efectivos como el comer y lo antes posible. Hoy ha hablado Tana y ha dicho que no, 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 no se engañen. No firma el empate en el Wanda Metropolitano y además, ojo, desvela que Paco Gémez le convenció y le dijo que se quedase en Las Palmas. Hombre, yo te digo que prefiero ganar, ¿no? Si después, viendo el partido, pues tenemos que firmar un empate, pues será al término, ¿no? Cuando termine el partido, pero yo creo que ahora, antes de ir para allá, pues si nadie ha ganado allí, pues queremos ser los primeros y a eso vamos, ¿no? Es que ahora mismo firmar un empate, creo que hemos hablado de que hace falta ganar, ¿no? Y a veces incluso es mejor perder un partido intentando ganarlo y ganar el siguiente que en la situación en la que estamos, a lo mejor sumar un empate y después perder el siguiente, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay que ir a ganar, hay que sumar de tres y a eso vamos a ir al campo que sea y contra el rival que sea. Bueno, yo no he dicho que me sintiera un estorbo, ¿no? Sino que, claro, que se han dicho muchas cosas, han venido muchos entrenadores. Está claro que hoy por hoy o este año, pues la afición no ha estado conmigo. Y entonces, pues, bueno, yo por supuesto que siempre quiero estar donde me quieran y donde sea útil, ¿no? Entonces venía Paco y, bueno, fue una conversación donde yo quería saber qué pensaba él y ya está, ¿no? Él desde el primer momento me dio su confianza, me dijo no quiero que te vayas, así de claro. Y entonces, pues, no había más que pensar sabiendo que tengo contrato aquí con el equipo, ¿no? Ahí hablaba Tana, daba añoranza ver los golazos ante el Sevilla en el Pijuán y ante el Real Madrid en el Bernabéu de la temporada pasada. Ahí están viendo a Diego Costa, uno de los futbolistas más importantes del fútbol español, uno de los delanteros más codiciados. Llegó ahora en enero al Atlético de Madrid, digo, llegó para debutar. Llevaba desde hace varios meses ya la entidad rojiblanca. Diego Costa no va a jugar este fin de semana. Recuerden que hace dos, tres días ha sido oficial por parte del Atlético de Madrid que tenía para diez días por lesión, con lo cual no va a estar Diego Costa. No significa que lo que tiene el Atlético de Madrid para sustituirlo sea malo, ni mucho menos. Anda que no tiene dónde elegir el Cholo Simeone. Pero sí es cierto que ayudará y mucho, tal y como está Las Palmas, toda ayuda es poca que no esté Diego Costa. Insisto, diez días de baja por lesión en este sentido con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid donde está Vitolo, el futbolista ex de la Unión Deportiva Las Palmas, que insisto, venía del Sevilla este verano. Ya recuerdan ustedes el Culebrón, firma por el Atlético de Madrid después de haber tenido prácticamente sellada la renovación con el conjunto hispalense. Y el Atlético de Madrid, por aquello de no poder fichar hasta la ventana de enero, lo cede la Unión Deportiva Las Palmas. Muy mala primera parte de temporada de Vitolo, que además se lesionó prácticamente desde principios de diciembre, finales de noviembre. Dejamos de ver a Vitolo en la Unión Deportiva Las Palmas y ahora se va a enfrentar a su exequipo con el Atlético de Madrid. Espera a Vitolo empezar a coger la continuidad necesaria, sobre todo en Liga. Ya ha jugado en Copa, también ha debutado en Liga siendo suplente, pero quiere ser importante. Además es año de Mundial y Vitolo, que ha estado en la selección, quiere demostrar que puede ir a Rusia con el combinado de Yulen Lopetegui. Quiere empezar a demostrarlo precisamente ante el equipo de sus amores, ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrentará al Atlético de Madrid este domingo. El equipo amarillo visitará por primera vez el Wanda Metropolitano con el fin de aprovecharse de las fisuras del equipo colchonero. La recién eliminatoria en Copa del Rey y el último empate en la Liga motiva a los de Jemes para lograr algo positivo del nuevo estadio del Atlético. 800 amarillos se desplazarán para alentar a un equipo que necesita puntuar para seguir soñando con la permanencia. En la cita, los canarios se encontrarán con un conocido de la Casa Amarilla que viste otros colores, pero que hasta ahora no está cursando la temporada que él esperaba. Vitolo vive una semana agridulce. Tras quedarse sin minutos en el choque de Copa en su antigua casa, el Sánchez Pijuán, el Gran Canario, se medirá ante el equipo de su tierra, donde pasó los primeros meses de la temporada. Se verá las caras con algunos amigos y a pesar de que la Unión Deportiva tiene urgencias, el atacante intentará aprovechar la oportunidad que le dé el Cholo Simeone para sentirse importante, para demostrar su mejor nivel y sobre todo para ser el referente que fue en el Sevilla. Sentimientos encontrados de un jugador que dejará de lado el amor que siente por la Unión Deportiva para ofrecer su mejor versión con el Atlético de Madrid, ya que el Mundial está a la vuelta de la esquina. ¿Qué quieren que les diga? Yo le deseo mucha suerte a Vitolo, pero a partir de la próxima semana y que luego esté en el Mundial representando a Canarias, al archipiélago Canarias, haciendo muchos goles. Y que los haga también con el Atlético de Madrid, pero no precisamente este fin de semana. No hablamos precisamente de goles porque no está haciendo muchos el Tenerife en las últimas semanas. Nos cambiamos de isla, vamos a la isla del padre Teide. Y hablando del club deportivo Tenerife, nada de buenas noticias en lo deportivo. Ayer veíamos aquí en Mirama Sport la comparecencia de Alfonso Serrano, el secretario técnico, hablando del futuro de Martí, al que no podía asegurar al 100%. Se contradecía el secretario técnico del Tenerife, que por un lado decía que Martí es el técnico ideal, que confían en Martí, que no es cierto que se plantearan cesarlo ni mucho menos. Pero a su vez no podía asegurar que pasase lo que pasase ante el Valladolid, Martí iba a continuar. Decía que dependía de los resultados Alfonso Serrano. A lo mejor habría que aclararse. Hablaba de muchos asuntos el secretario técnico del Tenerife, como por ejemplo de las lesiones. Ha dicho Serrano ayer que el Tenerife ha cambiado el trabajo de metodología para intentar buscar que no se sigan produciendo las lesiones. Habría que preguntarse qué metodología. Luis Fercabeza, desde el entrenamiento del club deportivo Tenerife, nos cuenta novedades. Porque creo que hay buenas noticias en cuanto sobre todo a Longo, Montañés, que a pesar de que no van a estar el domingo, parece que dentro de poco amenazan con volver. Con la mente puesta en el partido de este domingo frente al Real Valladolid. Así se ha entrenado el club deportivo Tenerife en la mañana de hoy, después de que en el día de ayer Alfonso Serrano ratificara a José Luis Martí como técnico del club deportivo Tenerife. En la sesión de esta mañana, el propio que ha estado dirigida por el propio José Luis Martí, destacan cuatro nombres propios. Además de los de Juan Villar, que se ha entrenado ya con sus compañeros y se prevé que pueda estar en la convocatoria para este fin de semana. Y Samuel Elongo y Paco Montañés, que ambos afrontan la recta final de su recuperación y ya tocan balón. El gran protagonista del día ha sido Luis Milla. El centrocampista madrileño sigue entrenándose con el club deportivo Tenerife. Ha completado su tercera sesión con la disciplina blanqueazul después de que ayer fuera presentado como nuevo jugador del club deportivo Tenerife. Sigue adaptándose al grupo, sigue adaptándose al resto de sus compañeros y sigue sobre todo adaptándose al técnico blanqueazul. A José Luis Martí adaptándose a las exigencias del míster y sobre todo adaptándose a lo que le pide el técnico blanqueazul y a lo que quiere que dé como nuevo jugador del Tenerife. Incluso en la mañana de hoy hemos podido ver al final del entrenamiento una charla entre ambos. Gracias Luis Fer, estupendo trabajo como siempre del compañero. Fíjense los datos que les voy a dar del Real Valladolid. A lo mejor asustan, pero es verdad que les voy a contar una parte mala y otra bastante buena. La mala es que el Valladolid está en forma. De los últimos cinco partidos ha ganado cuatro de ellos. Y además ha conseguido detener la sangría defensiva que estaba sufriendo. Uno de los equipos más goleados de segunda hasta hace un par de semanas. El equipo puselano, el equipo vallisoletano que como decimos viene de ganarle al Sevilla Atlético. Un equipo del Real Valladolid que se presenta en Tenerife. Aquí viene la buena. Sin Jaime Mata, un jugador que está batiendo registros goleadores en segunda a estas alturas de campeonato. Y es que en la historia reciente de la competición nunca un jugador de segunda había llegado a los 19 goles en la jornada 23. Fíjense, casi casi no a gol por partido, pero casi casi no le queda mucho a Jaime Mata. Que vio la quinta amarilla ante el Sevilla. El comité de competición, a pesar del recurso del Valladolid, no se la retiró. Ahí lo están viendo. Y eso significa que no estará en el heliador. Como para resoplar. Como les digo, el Valladolid se presenta en Tenerife con robustez defensiva. Y al Tenerife precisamente no se le da nada bien hacer goles en las últimas semanas. Con lo cual habrá que esperar para ver qué ocurre ante el equipo vallisoletano. Que por cierto, con esos últimos cuatro triunfos en los cinco partidos que contamos en los últimos del equipo de Zorrilla. Ha conseguido acercarse al playoff de ascenso. Todo lo contrario que el Tenerife. Que parece que se aleja. Hay un canarión, un gran canario en el Real Valladolid. Se llama David. Lo recordarán ustedes porque estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas. Porque sabe lo que es jugar un derbi en el Heliodoron. Que lo perdió 3 a 0. En el famoso derbi de Suso Santana, Josep Pérez y compañía. De diciembre del año 2013. Se marchó ese verano al Córdoba. Después del partido ante el Córdoba. Que dejó sin ascenso a la Unión Deportiva. Hubo críticas desde Gran Canaria para David. Pero ha sabido hablarse un futuro en el fútbol. En Córdoba en primera división. Luego también en segunda. Y ahora en Valladolid. Donde sigue siendo muy importante en la categoría de plata. Hoy en Radio Marca Tenerife. El canarión David aseguró que es muy especial para él. Para él jugar en el Heliodoro. Y además, ojo. Un canarión como David quiere que el Tenerife suba a primera. Para mí es un partido especial, evidentemente. Voy cerca de casa. Mi familia podía verme. Mis amigos también. El sábado además es mi cumpleaños. Y vamos desde el sábado para allá. Así que se dan muchos condicionantes para que sea un partido especial. Y ojalá que el Valladolid sigamos con la racha que tenemos. De los últimos 4 o 5 partidos solo hemos perdido uno. Y el resto hemos ganado. En los dos últimos partidos hemos dejado la portería a cero. No hemos encontrado el equilibrio que estábamos buscando durante el año. Entre tantos coles y tantos coles que nos metían. Y bueno, vamos a ver si continuamos la racha en un campo tan complicado como el del Tenerife. Decíamos que David es un ex de la Unión Deportiva Las Palmas. Ex del Real Valladolid es Dani Hernández. Precisamente del equipo procedente de Pusela. Llegó a Tenerife allá por el mes de enero del año 2015. Hace 3 años ya. Fíjense cómo pasa el tiempo. Un Dani Hernández que hoy ha hablado. Y ha reconocido evidentemente lo que todos sabemos. Que el Tenerife no está donde quiere. Y además ha hablado del exigente choque ante uno de los aspirantes al ascenso. Que además, como decíamos, llega en forma. Lo bueno que tiene el fútbol es que cada domingo tienes una oportunidad. Y cada día. Y bueno, creo que vamos recuperando a la gente. Que de ánimos estamos mejorando. Evidentemente no estamos en la situación que queríamos estar. Pero en nosotros está el revertir esta situación. Y bueno, estamos muy centrados. Muy enfocados en este partido, este fin de semana. Y en dejar los puntos en casa que son muy importantes. Es peligroso por todo. Vienen en un momento ahora mismo de mucha confianza. Como dices tú. Buenos resultados en las últimas semanas. Y les han hecho subir puestos en la clasificación. Y estar, como dices tú, con mucha más confianza. Pero bueno, prefiero centrarme en lo nuestro. En que lleguemos bien. Con todos los jugadores disponibles que puedan estar. Con la gente muy metida, muy enchufada. Y que desde que estemos calentando en el día del partido. Pues salga todo bien. Y que vaya todo rodado. O no, pero ganemos. Ahí está Dani Hernández. Uno de los bastiones de José Luis Martí. A pesar de que ha sido el técnico blanquiazul. El primero que le ha discutido el puesto como titular al hispano-venezolano. Apartándolo del once inicial allá por el mes de diciembre. Ahora ha vuelto Dani Hernández a las alineaciones de un José Luis Martí. Que ni mucho menos parece que tenga. Ni el control del vestuario. Ni de la situación. Los resultados lo dejan en entredicho. Fíjense cómo cambia el fútbol. Casi de héroe. Convertido, hombre, no sé si a villano. Pero sí por lo menos muy discutido por la afición blanquiazul. Muchos piden la destitución de Martí. Aunque hay una división clara en el tinerfeñismo. Algunos apuntan más a los jugadores. Otros al entrenador. Incluso otros quieren mirar. Parece, o eso dicen. Al mal endémico del Tenerife. Que podría estar en la directiva o en el secretario técnico. Hay un poquito para todo. Lo que es cierto es que el 24 o 25 de junio. Incluso después de haber perdido el playoff. La gente seguía confiando en Martí. Y lo tenía como el entrenador que nos podía llevar. Al Tenerife a primera división. Seis, siete meses más tarde. La situación ha cambiado muchísimo. Dicen que Martí pudo ser destituido. El pasado fin de semana. De momento sigue. En el club no se cansan de decir que tiene la confianza. Pero esto es fútbol y va de resultados. José Luis Martí se la juega. El Mallorquín tendrá su última bala ante el Valladolid. E intentará gastarla para resurgir cual ave fénix. Martí está en el punto de mira. Y él lo sabe. Una derrota lo mandaría a casa. Lo despediría del club que le dio la oportunidad de estrenarse como entrenador. Una victoria lo mantendría en el banquillo. A pesar de haber perdido la confianza de muchos sectores del tinerfeñismo por los resultados deportivos, Martí sigue teniendo fuerzas para revertir la situación. Mira, yo estoy con fuerzas. Siempre lo he dicho. No soy una persona que baja los brazos en ningún momento. Todo lo contrario. Y me veo capacitado. Mi trabajo es ese, ¿no? El levantar el ánimo de todos los futbolistas. El mío siempre está arriba. Y corregir, evidentemente, muchas cosas que hay que corregir. Aunque a priori se antoja complicado, y es que las grietas que se han formado entre algunos jugadores no indican que puede haber un futuro esperanzador. El resultado marcará el devenir del equipo en la clasificación. Ante el Valladolid habrá dos opciones, respirar o que salten las alarmas. Las alarmas me temo que han saltado hace tiempo. Lo que pasa es que falta por saber si el club tomó una decisión, la que suele ocurrir habitualmente en este tipo de situaciones. Ya saben el típico topicazo de frase periodística que les voy a decir, que se la saben de memoria. La cuerda siempre se rompe por el mismo lado. Es más fácil echar a uno que a 25, etcétera, etcétera. Pero dicen los hechos, a los hechos me remito, que esto siempre funciona así en esto del fútbol. Les decía antes que el tinerfeñismo parece que está dividido. Martí culpable, jugadores culpables, secretario técnico y directiva culpable. ¿Quién tiene la culpa de la situación del club deportivo Tenerife? Después del Barça B, Mirama Sport salió a la calle, en los aledaños de la Lídero Rodríguez López, y preguntó, ¿cómo ve usted a José Luis Martín? Muy mal, el tinerife no juega nada. Sí, un desastre. Bien, lo que pasa es que el equipo del Barcelona llegó correoso, se marcó los goles y el tinerife, el centro del campo, ha fallado un poco. Y que siempre ponemos a los mismos y creo que habría que tomar decisiones tanto por parte del entrenador como de algunos jugadores. Los resultados son los que lo van a condenar, no hay otra, si no, no va a haber un cambio, no se puede experimentar un cambio con la misma temática siempre. Porque no se ve juego en el campo, que va, que va, martilla, yo creo que ya acabó su etapa aquí. Fatal, fatal, los jugadores no están poniendo la actitud que tienen que poner a estos momentos del campeonato de liga. Está empezando la segunda vuelta y se ven fallos de defensa, fallos de todo, es decir, que no tienen interés. Ahora, pero Martín no está dando con la tecla. Pero a ver si echan el chico ese que está ahí, eh. No, al Martín no, ese lo empaquetamos y lo mandamos al secretario técnico. Fatal, aquí no me ven el pelo más ni loco, sino, eh, no saben jugar al fútbol, no han jugado nunca nada. Y el Martín es el primero que ha hecho la calle. No se mueven, no corren, no se desmarcan, todo en términos generales está muy mal, el equipo está muy mal. Pues mira, tal y como está la cosa, el trífero va de culo y sin frenos. La verdad que me parece una vergüenza, un equipo que el año pasado luchaba por subir a primera división y que venga un filial de primera división y en el minuto 10 ya vayamos perdiendo 0-2. Y al final el resultado 1-3 contra un equipo que está en descenso. La verdad que es fatal, hay que tomar decisiones. Sí, un mal partido lo puede tener cualquiera, pero yo pienso que hay que darle oportunidad todavía. Uh, fatal. Llegaron tres veces, tres goles y nada, el equipo nos reacciona a la segunda parte un poquito, pero nada, no hay juego. Mal, mal, fatal. ¿Por qué no jugaron? ¿Qué vamos a decir? Tenerife no jugó. Allá hablan de Lilla, hablan de mucha gente, pero no sé. No, no, la solución, si se va, si se va en Martí, ¿a quién pone? No tiene fútbol, no hay nada, no, es un pobre equipo, somos un pobre equipo. A ver, creo que en Tenerife ahora mismo está pasando una crisis de juego y sobre todo de credibilidad en ellos mismos. Yo creo que no se escapa ningún jugador de la quema hoy. Debe de seguir porque ha hecho y ha luchado hasta aquí. Hombre, llegaron tres veces a la puerta y tres goles, ¿cómo lo voy a ver? Además, yo hace 27 años que no me meten tres goles en la puerta mía, que es la de abajo, la de popular. Y hoy me metieron tres de entrada. Mucho yo de estadísticas, ahí veían a Barraquito, si ustedes no lo conocen, bueno, si son de Tenerife y han ido al Leodoro, seguramente lo han visto. Decía que hace 27 años Barraquito, esto sabe mucho, que no le metían tres goles en la misma portería, es decir, en la grada de gol, en la grada de popular. A ver, estaba yo recordando que en un 0-5 ante el Barça el 10 de enero de 2010, el Barça creo que hizo tres en la primera parte en esa misma portería, Barraquito. Apúntatelo, apúntate el dato. Fíjense cómo están las cosas con el del Tenerife. Hay un señor que decía, a mí no me ven más el pelo aquí. Por cierto, ojalá ese fuera mi problema, a mí no me ven el pelo en ningún lado. Hablamos de pelo y de pelazo. El que tiene, por ejemplo, Noelia Ramos, la jugadora tenerfeña, que ha sido convocada, y hablamos de fútbol femenino, por la selección española sub-19. Prácticamente pasando por todas las categorías, la portera que recuerden fue guante de oro, es decir, elegida mejor portera en el último mundial al que acudió con la selección española de categorías inferiores. Como digo, ha sido convocada. Ahora juega en el Levante, salió del Granadilla Tenerife-Gatesa este pasado verano y ahora en el Levante continuando con su carrera. La tenerfeña vuelve a ser convocada con la selección española sub-19. Decíamos que salió del Granadilla Tenerife-Gatesa un equipo que precisamente va a jugar ante el Levante de Noelia y Natalia este próximo fin de semana. Va a ser el domingo a las 11 de la mañana, hora canaria. La mejor liga de España de fútbol femenino, la Liga Iberdrola, tiene quinto a un equipo tinerfeño como es el Granadilla Tenerife-Gatesa, que ojo, no descarta luchar por la cuarta plaza. Ahí estamos viendo al grandísimo Toni Ayala que está haciendo un trabajo estupendo con sus chicas, que además están demostrando ser un auténtico equipazo. Insisto, domingo a las 11 de la mañana va a ser en la Ciudad Deportiva de Paterna en Valencia, la Ciudad Deportiva del Levante, no Paterna, que es del Valencia, en Levante, en la Ciudad Deportiva del Levante. Va a jugar el Granadilla Tenerife-Gatesa ante el conjunto, como digo, que el año pasado tuvo una tinerfeña como Mario José Pérez, que este año volvió a la Egatesa. Y se intercambiaron Noelia y Natalia Ramos, que este año ficharon por el conjunto levantino. Vamos a cambiar de deporte radicalmente y hablamos de baloncesto. Vamos a hablar del mundo de baloncesto y de la canasta. Les decía yo que hay una semana especial, la que se está viviendo en Tenerife, con el Iberostar Tenerife, con el Club Baloncesto Canarias, que venció a estudiantes el pasado fin de... ...y confirmó su presencia en la Copa del Rey. El martes conocíamos los emparejamientos, el Granca ante el Fuenlabrada, el Canarias ante el Valencia de Chus Bidurreta. Mira, un Canarias que está muy pendiente. Ojo, si ustedes son aprehensivos y no les gustan estas cosas, no miren, ya les digo yo que a mí me resulta desagradable. Ojo a David White, que no jugó el partido de anoche y ahora les vamos a contar qué hizo en la Basketball Champions League. El Canarias, por una luxación en el dedo, se le quedó doblado, ojo, por tres partes. Miren la cara de Petit Nian cuando en el banquillo ve cómo tiene el dedo White. Mira, fíjense, fíjense bien. Ahí lo tienen. ¿Eso es un dedo? ¿Eso es un dedo? Sí, sí, es un dedo, ya se los digo yo. El de David White, uno de los jugadores más importantes, el director de orquesta del club baloncesto Canarias, que por ende no jugó. Ojo de la cara de Nian, por cierto, es tremendo, tremendo. No jugó anoche ante el Pau de Salónica por esa lesión. 93-79 ganó el Canarias, lo van a ver de inmediato. Ahí estamos viendo los highlights, lo más destacado de ese partido ante el Pau de Salónica. Por parte del Iberostar Tenerife, el club baloncesto Canarias, que como decimos, sumó una nueva victoria más. Solo ha perdido dos partidos en la Champions League, además, curiosamente, ante el mismo equipo. Pero eso sí, no le ha servido para abandonar el liderato que siguió refrendando anoche con una victoria por 93-79, insistimos, ante el Pau de Salónica. Recuerden que no está Nico Ricciotti, porque se ha lesionado, se va a perder lo que resta de temporada, y que se ha fichado a Josh Acoñón, el jugador que, insisto, es nuevo fichaje desde hace apenas nada, insisto, del club baloncesto Canarias. Ahí estamos viendo todavía la victoria ante el Pau de Salónica. Aquí ven a Acoñón, ojo, parte médico, sufre una fractura en la rodilla, de la rótula, de la rodilla derecha. Es el parte médico de Josh Acoñón, sufre una fractura en la rótula de la rodilla derecha, a raíz del golpe que sufrió ante el Pau. Josh Acoñón, por cierto, no solo va de Acoñón las lesiones, porque también hay que hablar de otro de los jugadores que ha llegado recientemente, de hecho lo hizo de la mano de Fotis Katsikaris, como es el caso de Costas Basileiadis, también lesionado, en este caso tiene una sobrecarga en el gemelo de la pierna izquierda. Costas Basileiadis que llegó para reforzar el juego exterior del club baloncesto Canarias, para darle un poco más de importancia al juego exterior, para hacer la metralleta del equipo por fuera, que además ha empezado a aportar muy rápido con el equipo y que ahora esta lesión le llega casi casi que en el peor momento. Insisto, sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha para Basileiadis, a priori no es grave, a priori no es grave, lo normal es que pueda volver lo antes posible, pero lógicamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones musculares en el deporte y por ende también en el baloncesto. Decíamos que ganó el Canarias ayer ante el Pau de Salónica, ojo, hablaban Beirán y Katsikaris, diría que uno de los jugadores franquicias, y el entrenador del club baloncesto Canarias para valorar una victoria que ha servido de hilo conductor a la buena racha del equipo tinerfeño, después de haber, insisto, ganado a estudiantes el fin de semana pasado en la competición doméstica y haber confirmado que estará en la Copa de Gran Canaria. Bueno, creo que la primera parte no defendimos como quisimos, recibimos 40 puntos, y aunque nosotros anotamos no estábamos en el ritmo que queríamos dominando el partido. Ya en la segunda parte, con más acierto cerca del aro y con mejor defensa, conseguimos una renta de casi 20 puntos, que aunque ellos no bajaron los brazos y bajaron hasta 9 a falta de 2 minutos, supimos mantener para lograr la victoria. Hemos terminado con un marcador muy alto en la primera parte. En la segunda parte hemos dicho que tenemos que subir la intensidad, estar más concentrados, y hacer un buen trabajo en el bote, que lo hemos hecho en todo el partido. Y luego hemos encontrado situaciones así de contraataque o transición, y ahí hemos hecho una renta de 20 puntos, 19 puntos, y hemos controlado partidos hasta el final. Hay que felicitar al equipo, una victoria más. Es cierto que el Gran Canaria está en una competición europea superior, donde se presupone, cuidado, sobre el papel debe haber rivales más potentes que en la Basketball Champions League, aunque es verdad que este año esta competición que juega el Canarias de nuevo y de la que es vigente campeón, parece que se ha reforzado con rivales de bastante mayor entidad que el año pasado. Pero les decía esto porque no solemos contar buenas noticias europeas del Gran Canaria los últimos meses aquí en Mirame Sport. Anoche otra derrota para el Gran Cana que, ojo, incluso, tuvo protestas de su afición desde las gradas del Centro Insular de Deportes, no el Centro Insular de Deportes, que es el antiguo, el Gran Canaria Arena, que mola y mucho, ya les digo yo. Perdió el Gran Cana ante el Galatasaray, 76-87. Perdió el conjunto Gran Canaria en un partido donde, insisto, ha hecho que el Galatasaray, que tenía que ganar sí o sí porque venía en el subgrupo de la Eurocup de esta competición, pues prácticamente eliminado, tenía que ganar sí o sí para mantener pequeñas esperanzas, hizo que con este golpe a la línea de flotación del equipo de Luis Casimiro, el Gran K prácticamente tenga que hacer, no sé si pleno, pero tiene que dar el do de pecho en las dos últimas jornadas que quedan de grupo, de la fase de grupo de la Eurocup, para poder pasar a la siguiente fase. Les decía yo que en las gradas del Gran Canaria Arena hubo gente que se marchó antes de tiempo, incluso algunos pitaron, silbaron, protestaron al conjunto amarillo, que no está viviendo una temporada demasiado buena. Recuerden que entró finalmente en la Copa del Rey porque es anfitrión, porque si no, siendo noveno, se hubiera quedado fuera. No lleva una buena racha de resultados del equipo de Luis Camisimiro, que por otro lado, eso sí, creo que tiene licencia porque en los últimos años se ha convertido en un referente vital del baloncesto español. Ahí está la derrota del Gran Canaria ante el Galatasaray, como decimos, las dos últimas jornadas van a ser claves para el Gran Canaria de cara a su clasificación en su grupo de la Eurocup. Y con esto nos vamos, nos marchamos. Se quedan más informados, como siempre, en Radiomarca Tenerife, en la sintonía de Radiomarca Tenerife, en radiomarcatenerife.com y, como no, con Mírame Televisión. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias.